La convergencia entre la salud y la tecnología es una tendencia mundial que no podía dejar de estar acompañada por la radiología. Telelaudo Argentina ofrece la más completa solución en teleradiología de Argentina, que posibilita la realización de informes radiológicos a distancia, las 24 horas. Los 365 días del año en todo el país. Telelaudo Argentina funciona de manera simple, ágil y segura. El paciente acude al centro de salud en donde se realizan los estudios de diagnóstico por imágenes. El centro radiológico envía la información clínica e imágenes del paciente a Telelaudo Argentina de manera segura y cumpliendo con los estándares de confidencialidad. El equipo médico de Telelaudo Argentina, compuesto por especialistas y subespecialistas en radiología, analiza la información clínica e interpreta el estudio del paciente. La información es procesada y enviada al centro de salud. Una vez realizado el diagnóstico, el centro de salud accede al informe radiológico mediante el uso de nuestra plataforma web. La tecnología utilizada por Telelaudo Argentina cuenta con cuatro principios básicos. Funcionalidad, seguridad, calidad y agilidad. Telelaudo Argentina realiza informes de radiología digital, densitometría ósea, mamografía, medicina nuclear, tomografía computada y resonancia magnética. Rapidez en la entrega de informes. Acceso a profesionales especializados y subespecializados. Seguridad en la transmisión de exámenes e información clínica. Costo variable. Se abonan los informes que se solicitan sin un límite mínimo. Consultoría para la compra de equipos, mantenimiento e implementación de protocolos. Contacto telefónico con médicos solicitantes para discutir casos relevantes. Flexibilidad para atender sus necesidades. Para más información, 54 011 15 30 61 59 65. www.telelaudo.com www.telelaudo.com www.telelaudo.com